La consejera de Justicia Interior, Rosa Aguilar, ha apostado por alcanzar un gran acuerdo de Estado que incluye a las comunidades, los ayuntamientos y las entidades sociales para dar respuesta a la inmigración y exigir a Europa con fortaleza, recursos económicos y una política a nivel europeo. La Junta apuesta por un acuerdo de Estado en inmigración. Y es que, como ha recalcado la consejera de Justicia Interior, Rosa Aguilar, este asunto requiere de una respuesta coordinada y colectiva de la Unión Europea y que no se utilice para la confrontación política. Aguilar ha advertido de que la propuesta que el presidente del Partido Popular Andaluz, Juanma Moreno, ha ofrecido a la presidenta andaluza Susana Díaz para alcanzar un pacto andaluz en esta materia, tiene trampa, pues según sus palabras, Moreno nunca ha hablado de un pacto por la inmigración y lo hace ahora porque hay un gobierno socialista. La consejera ha precisado que la política comunitaria debe contemplar la inversión en los países de origen y de tránsito de la población migrante para impulsar su desarrollo. Gracias. 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 Gracias.